Buenas, bienvenidos a un nuevo video. Estuve una semana sin subir, no pude, pero sí estuvimos con los reels, con los videos cortos, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Les pido que me sigan en todas esas redes. Y hoy vamos a hablar de Independiente. No solemos hacer videos largos de Independiente, pero hoy me parece que lo ameritaba. Así que si les parece, arrancamos. Independiente está muy interesado en Walter Kahneman, el ex futbolista de San Lorenzo, que hace mucho tiempo que está en el gremio de Brasil. Y me llamó mucho la atención. Como muchos habrán visto, o si me siguen desde hace un tiempo, yo comenté que hace un mes aproximadamente, cuando había empezado el mercado, tanto Racing como San Lorenzo como Independiente habían tenido interés en contratar a Carlos Izquierdos, que estaba en el Sporting Gijón de España. Él no quiso saber nada con volver al país, rechazó las propuestas, incluso creo que tuvo una de Vélez, y por eso se empezó a abrir el juego para que los equipos vayan a buscar distintos jugadores. Ahora Racing no, porque cerrón a Salerno Colombo, pero sí San Lorenzo e Independiente se interesaron en Walter Kahneman. Primero Independiente, por algo lo tiene casi cerrado, y después, en medio tarde, San Lorenzo se dio cuenta que lo podía traer de nuevo. A ver, a mí hay algo que me llama mucho la atención de esto. Y saquemos a San Lorenzo, saquemos a Racing, estos enfocados en Independiente. ¿Cómo van a ir a buscar a Kahneman? ¿Cómo van a hacer para pagarle a Kahneman? ¿Alguien me explica? ¿Lo va a pagar Maratea eso? Porque, a ver, si bien Maratea hizo una colecta, muchos están de acuerdo, muchos no. Yo creo que se manejó mal en ciertas cuestiones, que ya hablaremos en otro video, o que ya hemos hablado en realidad. Pero, es una realidad que al club lo ayudó, porque pudo devolver una parte de la deuda que Independiente tenía con el América de México, que en realidad todavía tiene. Que es la más importante, ¿no? Después, a muchos otros clubes, a muchos otros jugadores, incluso hasta un supermercado chino, según salió en su momento, le debe dinero. Pero más allá de eso, o sea, vos venís haciendo las cosas bien, en el sentido de que devolviste la mitad de una parte de la deuda, y ahora vas a ir a buscar a Kahneman. O sea, Boca, tengo entendido, por ejemplo, lo fue a buscar hace 4 o 5 años, incluso creo que después de la pandemia alguna vez lo sondió, y Gremio le pidió los 20 millones de dólares de la cláusula. Aparte de que, tengo entendido, que tiene un contrato muy elevado. ¿Quién le va a pagar? ¿Le va a pagar Maratea? O sea, por eso digo, no tiene sentido. Todavía le debes un montón de plata y vas a pagarle a un futbolista así, insisto, ¿de dónde vas a sacar la plata? O sea, tiene que haber una explicación, porque si no, no hay manera de que le paguen a Kahneman. Walter Kahneman, para Independiente, para San Lorenzo, es un refuerzo recontra de jerarquía, que está muy bien apuntado en ese sentido, porque juega dos partidos y se pone en la cinta de capitán, sobre todo en Independiente. Ahora San Lorenzo futbolísticamente está muchísimo más acomodado, porque incluso le acaba de ganar San Pablo de Brasil la semana pasada. Pero Independiente juega dos partidos y se pone en la cinta, seguramente. Independiente. Ahora, la información que surge es que la dirigencia Independiente lo que pretende es que el gremio no puede igualar su oferta. O sea, que la oferta de Independiente es tan buena que el gremio, viendo el costo-beneficio, como dijo su presidente, está dudando si igualarla o no. O sea, estamos hablando de una muy buena oferta de Independiente. Independiente. O sea, el gremio no estaría dispuesto a pagarle lo que le va a pagar o lo que le ofrece Independiente. A mí me parece una cosa de locos. No me cierra por ningún lado, teniendo en cuenta el contexto del rojo que le dé plata a todo el mundo. Está bien, lo importante es salvarse del descenso. Pero ahora, vuelvo otra vez a Kahneman. Le pagás no sé con qué. ¿Y las deudas? ¿Te va a volver a pasar lo mismo que te van a inhibir más adelante? Me parece que hay que ser un poco más inteligente. Por algo tiene que haber gente que trabaje para esto. Y miren a San Lorenzo. Que sin comprar a nadie, sin hacer demasiado... Está bien que igual la dirigencia de San Lorenzo se manejó muy mal. El que está haciendo los milagros en el ciclón es Insuba. No perdamos de foco eso. Que ha recuperado jugadores que cuando llegaron a San Lorenzo no eran nadie. Que Batalla era el malo de la película porque Insuba lo ponía por encima de un ídolo como Torrico. Que Braida no podía jugar ni con arena en su momento. Y ahora es uno de los mejores laterales izquierdos del país. O sea, tengamos en cuenta que Insuba hizo todo eso. Y se están por ir todos libres. Porque Jalile Díaz queda libre en diciembre. Porque Batalla se lo puede llevar River cuando quiera. Porque Maroni se lo puede llevar Boca cuando quiera. Entonces, la dirigencia se manejó mal. Pero a lo que voy es que San Lorenzo no gastó dinero. O no gastó mucho dinero en tren y corporaciones. Trajo a Rafa Pérez. Y en San Lorenzo rinde. Pero realmente Rafa Pérez no me parece un jugador muy bueno ni mucho menos. Y San Lorenzo puso plata por él. Nada más que eso. Ahora, por eso digo. Hay que ser un poco más inteligentes. Hay que manejarse mejor en el mercado. Independiente a principio de año trajo 11 refuerzos. Y la realidad es que no dieron pie con bola. O sea, si gastaban esa plata más inteligentemente. Por ahí Independiente estaría en otra posición. Está bien que Independiente también cambió de técnico dos o tres veces este año ya. Pero, insisto. No sé si la va a pagar Maratea. Si la va a pagar alguna inversión. Como se dijo en su momento cuando asumió la dirigencia Independiente. No me cierra por ningún lado este interés en Kahneman. Y bueno, por supuesto que San Lorenzo se duerma en esta situación. Que también es otro equipo que no sé cómo le pagaría a Kahneman. Pero bueno, insisto. Hoy, futbolísticamente, San Lorenzo está mejor. Tiene ingresos de la Copa Sudamericana. Por ahí tiene el amor de Kahneman por San Lorenzo. Por ahí podés arreglar un poco mejor. Así que nada. Eso era lo que quería traer hoy respecto de Independiente. Que futbolísticamente me parece muy bien apuntado Kahneman. Pero ahora que alguien me explique cómo le van a pagar. Porque la verdad que no le encuentro ningún sentido. Encima, cáguense de risa. Pero grabando este video, leo más información. Y me aparece que Independiente tiene negociaciones con Kahneman. Que es lo que hablábamos hasta recién. Con San Pedri, el delantero de la U Católica que jugó en Rosario Central. Y la verdad que es un goleador que le ha ido muy bien. Quintero, que es el futbolista colombiano que está en Deportivo Pereira. Que tengo entendido que una vez que termine los octavos de final de la Copa Libertadores va a jugar Independiente. Mancuello, que estaría a un paso de llegar al rojo también. Que es una noticia que salió hace muy poquito. Que la filtró Matías Martínez, el periodista partidario. Y también tiene negociaciones por Varela, el lateral del Flamengo. A ver, o sea, el video central era de Kahneman. Ahora con todo esto, yo no entiendo. Espero, insisto, por el bien del fútbol argentino, por el bien de Independiente. Espero que haya alguna manera de explicar todo esto. Porque para Independiente es buenísimo que lleguen tantos jugadores. Pero no me entra en la cabeza cómo le van a pagar cuando hasta hace menos mucho, por lo menos. No sé ahora, le debía plata a un supermercado chino. Obviamente por la mala gestión de la dirigencia anterior. Y bueno, cada uno tendrá su opinión respecto a cómo lo está haciendo la dirigencia actual Independiente. En Enero, claramente, no estuvieron bien. Porque la mayoría de los refuerzos no fueron lo que necesitaba el rojo. Y ahora, bueno, parece que está trayendo jugadores que, por lo menos... A ver, estos nombres que les acabo de dar recién para Independiente son jerarquía. Eso es una realidad. Ahora, el tema de los contratos y demás. Mancuello tengo entendido que podría llegar libre, rescindiendo su contrato en Puebla. Lo de Kahneman, aparte de eso, lo de Kahneman, no solo el contrato. Sino que él le tendría que abonar un resarcimiento a Gremio por los meses de contrato que le quedan. Escuché la cifra de 800 mil dólares. No sé si será así o no. Pero, a ver, es una cifra alta. Es casi un palo. O sea, con Maratea juntaste tres. Es una cifra alta. Bueno, después Varela del Flamengo. O sea, no estaría haciendo una... No estaría haciendo un vuelto seguramente. Pero bueno, también hay que ver cuánto llegan, ¿no? Porque si bien hay negociaciones por todos estos jugadores. Después hay que ver cuánto llegan. Por ahí si llegan uno o dos. Ya después los demás no lo traen. Pero a mí me parece mucho incluso pagarle el sueldo a uno de estos cinco futbolistas que les acabo de nombrar. Así que nada, espero les haya gustado el video. Les pido que me sigan en mis redes. En Instagram, en Facebook, en TikTok, acá en YouTube. Como les dije al principio. Porque me dan una mano enorme. Estamos creciendo muchísimo. Sobre todo en Instagram. Que ahí la verdad que la estamos rompiendo. Y les agradezco mucho a todos. Me gustaría mirar en los comentarios qué piensan respecto a lo que hablamos en este video. Y de qué otros temas les gustaría que hable. Porque a veces me quedo como un poquito corto de ideas. Y me gustaría mucho hablar de temas que sobre todo les interese a ustedes. Así que espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video.